muy buenos días familia aventurera espero todos se encuentren muy muy bien el día de hoy les traemos otro unboxing traído como ya saben por la tienda Toysapies que es la tienda donde nosotros compramos nuestros artículos de colección vamos a proceder a abrirlo si vieron el título ya saben de qué figura le estamos hablando esta recién ha salido en enero ya saben que la tienda siempre nos manda un sobre con lo que las características del producto tiene en valor y todo lo referente al producto acá está el protector y como pueden ver ahí está Hulk de Infinity Saga vamos a poder sacarlo a Hulk vamos a poner la caja por acá aquí ustedes lo tienen el de Hulk es un de Miniko la figura de Miniko saben que es la serie a menor escala traído por aquí está Iron Studios ok esta parece que van a sacar esta esta todavía no está a la venta que es la réplica de la de la pelea con Hulk Buster acá está Miniko, el logo de Avengers, Iron Studios está por supuesto como todos saben que Iron Studios de Brasil está Iron Studios.com.br el logo de Avengers 9, Unico Heroes, Infinity Saga, Marvel Studios, Hulk, figuras hecha para mayores de 14 años, figuras coleccionables acá está la foto, una hermosa foto acá está también un poquito un ligero alto relieve en la parte de arriba igual en la foto de Hulk con Avengers el logo de Avengers entonces vamos a rápidamente abrirlo porque estamos muy emocionados de haber recibido este producto ahí por acá la cajita despacito ya saben la gente que colecciona saben que una caja es muy importante mantener porque hay gente que compra y no lo saca de su caja a nosotros nos gusta ver el retículo como es que llegó, ahí está, para que ustedes también puedan ver como es que viene el producto ahí está, nos sacamos despacito, vamos por aquí, ahí está Hulk está con su cara molesto también, les podemos hablar un poco a poco de los detalles para que puedan ver así rápidamente vamos a ver lo que hice en la base como siempre mi Nico ahí está la página web Hulk, Marvel, creado por Eno Studios diseñado por Mercio Hung bueno, ahí es donde está hecho el producto que tiene un poco de peso aquí está lo que puede ver en la talla de la pista ahí está la pista ahí están los rezagos de las batallas todo lo que es la pintura, los acabados como siempre hay en los estudios danos un producto de calidad a un buen precio realmente de mi Nico esta es una serie de estatuillas a menor escala de muy buen precio para nosotros, para mí está a buen precio no es ni muy caro ni tampoco muy muy barato pero para hacer una estatuilla de este tipo está, para mí, está a un buen precio después vamos a hacer unas tomas de apoyo pero después vamos a ir hablando un poquito más para que lo vean a detalle ¡Gracias! aquí lo tenemos un poquito más de cerca a detalle pues pueden ver todos los detalles del esculpido de la pintura los acabados lo pueden ver aquí también aquí hay marcas como el sangre por la batalla los maretones los golpes ahí están las venas el detalle de los vellos la expresión facial la ropa muy bonito realmente me ha gustado bastante muy bien detallado como sea, muy bien pintado bien esculpido los detalles de lo que queda ahí en la pista de la pelea bueno en sí el hall como tal mide unos 14 centímetros aproximadamente pero en el tamaño total de la figura desde las manos hasta los detalles de la pista mide más o menos como 22 centímetros de altura una figura muy bonita ahí está hall todo enojado por la pelea fueron ver a detalles en sus pies la pista la ruptura de la pista muy bonito muy bonito realmente me ha gustado bastante bueno familia esto sería creo todo por el unboxing el día de hoy esperamos les haya gustado como siempre no se olviden darle like suscribirse y compartir y por supuesto activar la campanita para que lleguen las notificaciones cada que subimos un video ahí están los últimos detalles de nuestro Hulk de la serie Miniko traído por Iron Studios de Infinity Saga ahí está bueno familia se nos cuidan los queremos mucho y será hasta la próxima chau chau ¿剛剛? High прыgando